Juan Victorio, director regional de educación en este municipio de San Francisco de Macorís, arremetió este jueves contra miembros del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores, seccional Duarte. Asegura la mayoría no cumple con su función de maestros. Nuestra postura es lamentar la actitud del Comité Municipal del ADP de aquí de San Francisco de Macorís y otros de la zona, muy escasos, ya que hay un acuerdo nacional con el Ministerio y la Asociación Dominicana de Profesores. Y cada institución en el país y en el extranjero y en todas partes tiene una directriz. Solo he visto que la ADP de San Francisco quiere ser independiente a todo el mundo. Profesores en San Francisco de Macorís comenzando por decir que casi ninguno del Comité Ejecutivo Municipal del ADP trabaja amparándose en una llamada licencia sindical. M.T.N. Joanny Paulino